Música 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 Más niña conocen ellos, que van a querer expulso. Esa gente también ha ido tranquilo. Mejor, hermano, güey. Es que es eso, güey. Veo una aprobación. Ven como voceras que salgan a hablar con ustedes, porque tenemos turno en la sesión. Entonces con la bulla de los pitos no pueden concentrarse. Que se acaba la sesión. Queremos que Ale pague. Los regidores del PLD, ¿dónde están? ¿Dónde están? Frank y la Antigua, el de Gracia Rosa y Finía Costa. ¿Dónde están? Que vengan a hablar con los placeristas. Espérate, vamos a empezar, amor. Vamos a llevarle a los cabinos a Honduras. Vamos a escuchar a ver. Vamos a escuchar a ver. Un momento en la autoridad. Oigan los pitos no, porque con los pitos no se puede escuchar. Escuchemos el profesor. Espérense, vamos a ir ahí. Un segundo, por favor. El presidente de la sala me dice que hay una abusera. Que va a entrar. Todos los demás deben esperar que ella vaya. Vamos a hacer. No, no, nosotros no nos vamos a mover de aquí. Que salga ella. No nos vamos a mover de aquí. No nos vamos a mover de aquí. No nos vamos a mover de aquí. Que dale lo que es un abusador. No es un abusador. No nos pagó a nosotros lo que tenía que pagarnos. Nos lo ha pagado. Nosotros lo prometemos. Ni la regalía para cuernos la pagó. Intentos que hablaban de Fénix. Ni la regalía la pagado. Es un viejo. 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 Que nadie toque el pito. Que nadie toque el pito. Que nadie toque el pito. Nosotros lo vamos a mover. Es un viejo. Que nadie toque el pito. Porque de aquí no lo vamos a mover nadie. Hoy Alex tiene que tomar la decisión de guardar nosotros. Porque de lo contrario hay candela. Hoy. Que nadie toque el pito. Por favor. Toma la droga. Déjame que la tome de cerca. Toma la de cerca. No le damosme y dígale eso. No hable conmigo. No hable conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? No hable conmigo. ¿Qué? No hable conmigo. No, porque es un caballero. No, yo sé cómo estás. No hable conmigo. No hable con los que están arriba. ¡Hable conmigo! Dígame que lo que quiera. Y yo les voy a tratar el rebelo. No me hablen con la voz. Tranquilo. Ya tomé la decisión. Ya lo vamos a poner aquí. Ya lo vamos a poner aquí. Ya lo vamos a poner aquí. Todo el mundo toca el huito con respeto. Si, si. Entonces, ¿qué hay que decir? Entonces, ¿qué hay que decir? A mí no me importa. No, 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 no. Lo que pasa es que no te veas en un trabajo. Para, para... ¿Qué hay que decir? Pueblo, ¿qué hay que decir? Por favor, sí. Es... Eso es. Es militar, tampoco. Es militar. Es militar. No, ¿para qué no está grabando? ¡Es militar! Lo tenés grabando. Yo soy de un servicio de inteligencia. No, no tiras, no, no tiras. Servicios de inteligencia de culo. ¡Meto acá! ¿Para meter a un ambiente? Servicios de inteligencia de qué? Y ya lo ven en las redes. Y llegó diciembre, y ya no me pagó, ni me pagó mi regalía, ¿cuándo me lo va a pagar? ¿Cuándo me lo va a pagar? ¿Cuándo me lo pagamos, me lo pagamos? ¿Cuándo me lo pagamos? ¿Cuándo me lo pagamos? ¡No suba si no quiere ladrones, el ladrón está aquí, coño! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Oye, vamos cortando como lo pensamos! ¡No podemos demostrar que somos gente baja! ¡Vamos cortando como pensamos! ¡Cuando yo salía de ahí ahorita! ¡Entonces tengo que dejar que hacer! ¡Ey! 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 ¡No van a pelear! ¡No van a pelear! ¡Oye, aquí no está peleando! ¡No, no, no! ¡Ya está bien! ¡No van a pelear, está peleando! ¡Esto se nos va a mandar y meotan diciendo! ¡Hay una comisión cual es la paja! ¡Muchas gracias! Estoy aconsejando, deja eso. Bueno, hombre inteligente. Doctor, usted sabe de eso, pero a usted le conviene. ¡Esto es público! ¡Esto es público, doctor! ¡No, no, 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 en serio! ¡Una orden! ¡Esto es la orden! ¡No, usted no sabe nada, porque usted sabe de ese público! ¡Esto es público! ¡Esto es público! ¡Esto es público! ¡Esto es los privados! ¡Esto es la orden! ¡Va a privatizar el ayuntamiento también! ¡La lucha! ¡Oye, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tranquilo! 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 ¡Cállate! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!